Música Buenas tardes amigos Sean bienvenidos A autoridades científicas y generales Nuestra asociación y compañía de organización femenino es de nueva creación pero con saludos y dar excedidos en los que se fundamentan nuestros ideales y efectos Nuestro fin es hacer aprender y evitar el organización femenino en nuestro país como nunca antes sea eso La asociación en cuarteliana de la mujer femenino ha visto necesario organizar este evento que la mujer femenina no ha descartado en la madre mamá por suancia madre y el cocomo como signo de agradecimiento por su apoyo a los derechos de la mujer en cuarteliana especialmente a la mujer femenina femenina al mismo tiempo aprovecho la vacación de invitar a todas las arretas del manuceso de cuarteliana a formar parte de esta organización construida con el objetivo de comentar promover y de vitalizar y de vitalizar el manuceso femenino en la definitiva femenina ecuatorial en nombre de la moderada la comunidad de la visión femenina expreso y sinceros agradecimientos al público a la gente a autoridades y de manera especial a las empresas MUNI que ha apoyado por la educación completa de votos y entrenamientos MUNI ¡Gracias! 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 Como bien sabemos, ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Señor director nacional, buenas noches y gracias por patrocinar este evento. Bueno, buenas noches, muchas gracias. En un principio quiero felicitar a ambos equipos porque han hecho un buen partido equilibrado. Visto está que la presencia de la figura femenina en las actividades, en la administración, trae consigo lo que es disciplina, trae consigo lo que es trabajo en equipo, trae consigo lo que es armonía. Por eso cuando la asociación femenina de baloncesto se acercó a la empresa MUNI para solicitar ese apoyo, para conmemorar lo que es el aniversario de la primera dama, no tuvimos ningún reparo. ¿Por qué? Pues porque la primera dama, aparte de todos los aspectos que he mencionado, es elegancia, es calidad. Y donde hay calidad, ahí está MUNI. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.